Para mí emprender en la moda ha sido un tema, es como un mundo nuevo. Es salir y encontrarte con un mundo lleno de una competencia grande, un montón de cosas que tienes que tener en cuenta que no sabes cuando decides iniciar. Pero sin embargo yo creo que desde que uno quiera luchar por ese sueño, uno va a llegar allá. Yo nací en una capital súper, súper grande de la moda en Colombia y también a nivel mundial. Acá hay gente muy, muy creativa, muy emprendedora. Todo lo que sacamos acá lo quieren tener de otras ciudades, nos llaman y nos piden camisas para otros departamentos. Pues, o sea, acá el ingenio que hay es demasiado grande. Nosotros con la marca queremos transmitir un estilo de vida diferente, tranquilo, relajado. Es como más enfocado en el arte, la cultura. Se basa mucho como en los colores de la naturaleza, en los colores como tal de la tierra. Siempre queremos como transmitir con colores tierra, como ciertas emociones que nos generan como tranquilidad. Nosotros en este momento queremos llegar a un modelo o a un esquema de moda sostenible. Donde queremos, como tú dices, que hay empresas que fabrican para grandes escalas. Nosotros queremos es como simplificar eso y ser más conscientes de que en este momento quizás en algunas empresas que fabrican a mayor cantidad se van quedando muchas prendas en inventario, entonces nosotros queremos como disminuir ese consumo y esa cantidad que se está quedando en ese inventario y nosotros queremos como dar más exclusividad con las prendas y generar más poca cantidad. De hecho, en este momento estamos trabajando en un nuevo proyecto donde le vamos a dar la exclusividad a nuestras clientas de que puedan diseñar de cero toda la prenda con nosotros. O sea, desde la tela hasta el botón te vamos a dar la opción de que diseñes tu propia prenda. ¡Suscríbete al canal!